Muy buenas, yo soy Pichu y en este tutorial vas a aprender a tocar con la batería la canción Salta de Tequila. Ya sabes que la vas a aprender a tocar de una forma rápida, sencilla y para todos los bateristas. Esta canción está genial porque no solo es súper divertida de tocar, sino que, aunque no lo parezca, es bastante más fácil. De hecho, te voy a dar varios trucos para que puedas incluso hasta simplificar un poco toda la canción, pero tampoco es muy difícil. La única parte de dificultad que tiene es la velocidad, que va bastante rápida. Como estarás viendo en la partitura, es una canción que, aunque tiene bastantes ritmos y la estructura parece un poco compleja, realmente no lo es tanto ahí, se puede simplificar bastante bien. Y además, es muy buena para aprendernos algunos ritmos y, sobre todo, algunos breaks un poco diferentes. Así que vamos a ver realmente cómo funciona. Ya sabes que esta partitura la tienes en descarga totalmente gratuita en un enlace que te voy a dejar abajo en la descripción, o si no lo tienes aquí arriba, haz clic, te puedes descargar la partitura, la imprimes, la tienes en tu tablet, haz lo que quieras con ella, pero es una herramienta súper buena para que tengas delante y puedas estar viendo cada una de las partes, cada uno de los ritmos y absolutamente todo. Y así, en ningún momento, te vas a perder. De todas formas, en la descripción te voy a dejar absolutamente todo el resto de los tutoriales de esta canción para que te la aprendas sin problema, la descarga, y tienes otras clases del canal que te van a ayudar muchísimo para, sobre todo, practicar esta canción. Así que, si aún así tienes cualquier duda, ya sabes que tienes los comentarios, mándame el mensaje que quieras, yo estaré encantado de leerte. Si no tienes mis redes sociales, Facebook, Instagram, que también me puedes seguir por ahí, o si no tienes mi WhatsApp, mándame el mensaje por donde quieras. Estamos en contacto, vamos a ver cómo funciona esta canción de Salta de Tequila. La canción es un poco rápida, así que, si hace falta, bajamos un poco la velocidad. Ya sabes que en cualquier reproductor puedes bajar la velocidad. En YouTube, por ejemplo, en la pestaña de Configuración, tienes ahí Velocidad de Reproducción. Pues lo puedes bajar a 0,8, 0,9, o si estás en un reproductor móvil o tablet, lo puedes bajar a 0,75, que también está muy bien, sobre todo, para empezar a practicar esta canción. Va bastante rápida. La canción tiene un compás de 4x4, cada compás tiene 4 pulsos, que son rápidos. Un, dos, tres, cuatro. Y en cada uno de ellos, vamos a ver qué aparece en cada ritmo. Eso sí, muy importante, el bombo va a dar en casi toda, toda la canción, cada uno de esos pulsos. Es decir, vamos a tener el bombo a pulso. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. La canción empieza con una parte de riff, que es súper identificativa de la canción. De hecho, nada más escucharlo, ya vas a saber qué canción es. Y en esta parte de riff, esta parte de la guitarra, al principio, los tres primeros compases no se toca absolutamente nada, y después pasamos a el último de estos compases, que nosotros, como bateristas, sí que vamos a tocar este ritmo de entrada, que es una especie de break con el que vamos a entrar a tocar la canción. Break muy sencillo, aunque sí que es verdad que es rápido, pero bueno, toda la canción va bastante rápida. Lo que vamos a hacer en cada uno de los pulsos es dar cuatro golpes. Vamos a ver en qué elementos los vamos a dar. Por ejemplo, el primero de estos pulsos, lo que vamos a dar es los cuatro golpes, estas cuatro semicorcheas, en la caja. Un, dos, tres, cuatro. En el segundo pulso vamos a dar esos cuatro golpes, pero en el timbal uno. Un, dos, tres, cuatro. En el tercer pulso vamos a dar esos cuatro golpes en el timbal dos, lo que pasa es que no vamos a dar los cuatro. Vamos a dar solo los tres primeros. Un, dos, tres. Derecha, izquierda, derecha. Para el último, que va con la izquierda, le vamos a dar en la caja. Un, dos, tres. Y así retrocedemos a la caja para en el cuarto pulso, en el último, dar los cuatro también otra vez en la caja. Un, dos, tres. Es decir, un, dos, tres, cuatro. Este es el primer ritmo, el ritmo de entrada con el que vamos a entrar a la canción, como su propio nombre indica. Es bastante sencillo de tocar, pero va rápido, así que hay que practicarlo despacio. Ya sabes que una cosa que no solo te va a ayudar a ti, sino que sobre todo me va a ayudar a mí es si te suscribes, porque vas a seguir teniendo todas tus canciones favoritas, todos estos tutoriales, que vas a seguir aprendiendo, pues, muchísima batería. Todo lo que hagas, toda interacción ayuda muchísimo. Sobre todo ayuda mucho al canal a que siga creciendo tanto los me gustas, que activa las notificaciones, la campanita, absolutamente todo ayuda mucho. Si comentas también ayuda mucho. Toda interacción, de verdad, que al algoritmo de YouTube le ayuda muchísimo y sobre todo hace que el canal pueda crecer mucho más. Así que, muchísimas gracias, suscríbete, dale me gusta, like, etcétera, etcétera. Con este ritmo de entrada empezamos la canción, la batería entra a la canción y pasamos a la primera parte instrumental, que vamos a estar tocando ocho ritmos, realmente es cuatro más tres veces el primero de los ritmos, el ritmo de casi toda la canción. Un ritmo bastante sencillo, pero que, como va un poco rápido, toda la canción es rápida, pues, a lo mejor nos cuesta un poco más. Ritmo muy sencillo, corcheas en el charles, un, dos, tres, cua, añadimos el bombo a pulso que nos va a aparecer en toda la canción, un, dos, tres, cua, y en el dos y en el cuatro le añadimos la caja. Este es el ritmo que vamos a tocar durante toda la canción, el primer ritmo. Si ves que te cuesta bastante hacer las corcheas porque va rápido, puedes probar hacer solo negras, es decir, un, dos, tres, cua, con eso es suficiente porque va a ser lo justo y necesario para que puedas resistir toda la canción a una velocidad bastante más adecuada. Este ritmo, el primero de los ritmos, lo vamos a tocar cuatro más tres veces en esta parte instrumental y vamos a cerrar esta parte instrumental, estos ocho compases que tiene, esta estructura de ocho, con el primero de los breaks. Esta canción tiene bastantes breaks que están súper bien y que te recomiendo que te aprendas todos. Hay alguno que falta porque es una variación de los que hay ahora mismo apuntados, pero simplemente si te aprendes todos va a estar genial. El primero de estos breaks, el break uno, es bastante sencillo porque los dos primeros pulsos seguimos teniendo lo mismo que en el ritmo, es decir, un, dos, y a partir del tercer pulso vamos a modificar un par de cosas. Vamos a dar el tres, ese tercer pulso con charles y bombo, otra vez, y después vamos a hacer dos cajas, que son esas dos cajas de semicorchea que tenemos en esa misma figura. Y vamos a ver que después tenemos otros cuatro golpes de cajas a semicorcheas. Es decir, que realmente no son dos y cuatro, sino que en total son seis seguidas. Es decir, un, tres, un, dos, un, dos, tres. Si hacemos todo este break, un, dos, tres. Eso sí, muy importante, el bombo seguimos haciéndolo a pulso, es decir, que al principio de esas cuatro semicorcheas tenemos que dar otro bombo más. Es decir, realmente este bombo si lo interiorizamos bastante vamos a ver que siempre tiene que estar en el pulso. Así que da igual el break que estamos haciendo, que también vamos a tener que hacerlo con el bombo a pulso. Es decir, que este break... Un, dos, tres, cuatro. Si ves que hay alguno de estos ritmos que te cuesta bastante, a lo mejor sonoramente no lo escuchas o te cuesta practicarlo, lo que sea, ya sabes que tienes un tutorial con todos los ritmos, con cada uno de estos nueve ritmos a varias velocidades que te va a ayudar muchísimo a entender no solo la coordinación, sino también sonoramente a diferentes velocidades. Te va a ayudar muchísimo, así que si ves que tienes alguna dificultad, te recomiendo totalmente que vayas. Tienes abajo todo en la descripción. Este break cierra la parte instrumental, esos cuatro más tres veces el ritmo uno, y finalizamos con el break uno. Y pasamos a la primera estrofa, que vamos a hacer la misma estructura. Cuatro más tres veces el ritmo, y para finalizar, en vez de hacer el break uno, vamos a pasar a hacer el break dos. El nuevo break, que es bastante sencillo porque tenemos que respetar bastante el break uno. Bueno, los dos primeros pulsos, lo que vamos a hacer es lo mismo. Un, dos. Y vamos a empezar el tercero, exactamente igual con el charles y el bombo. Lo que pasa es que tendríamos que dar esa siguiente corchea. Y automáticamente, después de dar esa siguiente corchea del charles, tenemos que dar una caja. Para después dar otras dos cajas de corchea, que vamos a dar la primera derecha e izquierda. Sería así, tres, pa, tres, y, pa, y. Todo el break. Un, dos, tres, pa. Como habremos visto, el bombo también lo tenemos que dar en el cuarto pulso, cuando hacemos esa primera de las cajas. Así que este va a ser el segundo break. El segundo break cierra la parte A, esta primera de las estrofas, y en vez de desarrollar un poco más con otra estrofa o con otra parte, vamos a volver a la parte instrumental. La vamos a repetir otra vez, pero ahora en vez de repetirla mucho más larga, vamos a hacer cuatro compases solo, mucho más corta. El primer compás, un ritmo. El segundo, vamos a hacer el plato. Este ritmo que es simplemente el ritmo principal. Un, dos, tres, pa. Pero en el que en el cuarto de los pulsos, en vez de dar el charles con la mano derecha, que es justo cuando caen las tres a la vez, vamos a dar un plato. Yo lo he exagerado bastante porque lo que he hecho es... Un, dos, tres, pa. Me he ido al más alejado. También es verdad que este es más explosivo, este crash, pero podemos ir al más cercano, sobre todo porque es un movimiento muy rápido. Un, dos, tres, pa. Tendríamos que hacer exactamente eso. Simplemente en el cuarto pulso, en vez de dar este charles, vamos a dar el plato. Este ritmo de plato en el que vamos a dar un plato. El ritmo de plato realmente actúa como una especie de explosividad en un punto concreto. Realmente estamos resaltando mucho un punto que es como para decirle al espectador, al oyente que, oye, cuidado que en cualquier momento puede aparecer esto y reactiva la sonoridad y reactiva sonoramente la escucha del oyente. Así que en esta parte instrumental vamos a hacer una vez el ritmo, una vez el plato, una vez el ritmo y vamos a finalizar con el break 1 que ya sabemos las seis cajas. Y de aquí pasamos otra vez a repetir la estrofa, porque no quiere desarrollar mucho la canción con otras partes, simplemente quiere repetir dos veces la estrofa, pero si repetimos dos veces la estrofa todo seguido va a ser muy cansado. Si metemos un puente, una parte instrumental entre medias, pues va a sonar muchísimo mejor. En esta segunda parte de la estrofa vamos a hacer tres veces el ritmo, una vez el break 2. Y otra vez esa estructura de cuatro compases, tres veces el ritmo y otra vez, pero el break 1. En esta primera línea vamos a estar jugando muchísimo con el break 1, break 2, break 2, break 1, va a estar jugando todo el rato con eso. Y de aquí pasamos a el estribillo. Como ya sabrás, el estribillo empieza con el salta, exactamente como se llama la canción. El estribillo tiene el título de la canción. Y este estribillo empieza con tres veces el ritmo 1 y hacemos una vez para hacer ese golpe el plato. Después hacemos otra vez tres veces el ritmo 1 y finalizamos con el break 1. Bueno, al final esta línea es bastante intuitiva porque encima tenemos cinco ritmos, pero de los cuales el primero solo aparece al principio del todo y luego vamos jugando un poco con esos cuatro ritmos. El ritmo 1, los dos breaks y el plato que estamos dando. Y de aquí terminamos la primera línea con este estribillo y pasamos a la segunda. En esta segunda línea empezamos con una parte instrumental que al principio va a ser bastante sencillo porque tenemos que alternar tres veces ritmo y plato. Eso lo hacemos tres veces para finalizar los dos últimos compases que faltan, de los ocho que tiene esta parte, para hacer ritmo y el tercero de los breaks. Que el tercero de los breaks, como estamos viendo, hasta ahora los breaks se conformaban de los dos últimos pulsos. A partir del tercer pulso es cuando interactuaba esa parte o de las cajas o lo que estuviésemos haciendo en el break. Ahora mismo en el tercer break va a pasar exactamente eso. Vamos a tener los dos primeros pulsos exactamente iguales que el ritmo. 1, 2. Y vamos a empezar el break, el tercero de estos pulsos exactamente igual, con charles y bombo. Vamos a hacer después dos cajas de esas semicorcheas. Pero esas dos van a ser las dos primeras de las tres. 3, 4. Vamos a dar una última acompañada con el bombo. Porque después vamos a hacer un pequeño parón y vamos a hacer otras dos cajas después. Y después de estas dos semicorcheas de caja, tenemos que ir directamente al ritmo. 1, 2, 3, 4. Realmente sería acto seguido el ritmo, bien empecemos con el plato o bien empecemos con el charles. Este sería el break 3, que simplemente estamos dando esas tres cajas, paramos y damos dos cajas. Siempre acompañado con el bombo a pulso. Un apunto importante aquí es que la primera aparición del break 3 es exactamente así, pero las otras dos que aparecen en toda la partitura no son así. Son una pequeña modificación, pero la esencia principal de este break es esta. Así que de momento con que te aprendas esta versión es perfecta porque aparece al principio, pero las otras dos son diferentes. En una hace un charles, en otra hace una figura un pelín, pelín diferente. Pero si tocas esto está perfecto. El break 3 termina esta primera parte instrumental de la segunda línea y pasamos a hacer la primera estrofa otra vez. Y ahora lo que vamos a hacer es 4 más 3 veces el ritmo y otra vez vamos a terminar con el break 1. Exactamente más o menos como están en función las de arriba, las de la primera línea. Y de aquí en vez de volver a repetir otra vez todo, otra vez parte instrumental y estrofa, directamente pasamos al estribillo. Y el estribillo vamos a hacer al principio en estos 4 primeros compases, una vez ritmo, plato, ritmo y plato. Vamos a repetir eso 2 veces. Ritmo, plato, 2 veces. Y de aquí pasamos a hacer en el estribillo, al final del estribillo, 3 veces el ritmo y terminamos con el primero de estos breaks. Y terminamos la segunda línea que ha sido bastante más sencilla y pasamos a la tercera línea. Que es una parte de inflexión en toda la canción, en la que tenemos una parte primero al principio de inflexión y luego tenemos el desarrollo de ese solo que estamos haciendo al principio. Empezamos con una especie de solo de guitarra que es un punto de inflexión en el que la batería parece como que se queda mucho más tranquila. Pero realmente no es más tranquila, el ritmo incluso está un poco más difícil. Vamos a tocar en este solo 4 más 3 veces el segundo de los ritmos, que puede ser un poco más complejo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que tocar semicorcheas en el charles, es decir, 4 golpes en cada pulso. 1, 2, 3, 4. Vamos a tener que tocar el bombo y la caja exactamente igual que antes, es decir, 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa? Que si hacemos las semicorcheas con una sola mano va a ser casi imposible, tendremos que ir a una velocidad muy elevada. Y además no suena casi ese charles. Así que lo que tenemos que hacer es, en vez de hacerlo con una mano, hacerlo con dos. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasa? Que los 4 primeros van a ser sencillos porque va a ser 1, 2, 3, 4. Pero en el siguiente, que estamos haciendo derecha, izquierda, derecha, izquierda, tenemos que hacer al principio una caja. Así que tenemos que sacar la mano derecha a la caja. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ya sabes qué, tienes el tutorial de los ritmos. Este sí que te va a servir muy bien ver el tutorial y cómo funciona exactamente toda la coordinación. Pero realmente es eso. Primer pulso. 1, 2, 3, 4. Segundo pulso. Empezamos con la caja. Y volvemos esos tres golpes. Y los dos siguientes pulsos son exactamente iguales. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ese es el segundo de los ritmos que lo vamos a tocar 4 más 3 veces, es decir, 7 veces, al principio de este solo. De hecho, el solo son dos solos. Este primer solo hacemos 4 más 3 veces y terminamos con el cuarto de los breaks. Que este ya no va a ser de medio compás, del final de ese compás, sino que va a ser un break entero, de todo el compás. Vamos a empezar en el primero de los pulsos con un charles bombo. Vamos a reseguirle con dos semicorcheas de caja, igual que hacíamos antes. Vamos a añadirle otras cuatro semicorcheas después. Y para finalizar, en el tercero de estos pulsos, vamos a hacer tres semicorcheas de caja, acompañadas al principio por el bombo. 1, 2, 3. Paramos un momentín y después damos bombo y caja y el plato, todo a la vez en el cuarto pulso. 1, 2, 3, 1. Así es como se terminaría este cuarto de los breaks. Es bastante impactante, sobre todo porque hacemos muchas cajas. Cuidado porque hay muchas cajas, va a mucha velocidad. Tenemos que saber si estamos haciendo todas exactamente. Aunque lo importante es dar en el cuarto de estos pulsos el plato con la caja. Eso va a ser lo más importante. Una vez terminamos esto, pasamos a hacer otra vez el solo, pero ahora el solo sí que tiene un desarrollo muchísimo más largo. Y en este solo vamos a hacer muchas alternancias. Vamos a hacer al principio 4 más 4 veces el ritmo 1, que ya nos lo sabemos, y luego vamos a hacer un pequeño bucle en el que vamos a estar todo lo tanto haciendo un ritmo y un break. Ritmo y break. Al principio, en estas dos primeras repeticiones, vamos a hacer ritmo y break 1, ritmo y break 1, y después pasamos a hacer ritmo y break 3, y para terminar hacemos ritmo y el último de estos breaks, el break 5, que vamos a ver ahora mismo, y que también es un break de compás entero. Es una mezcla entre el cuarto de estos breaks, el último que hemos visto, y el ritmo de entrada, esta parte en la que estamos haciendo las semicorcheas, pero es bastante sencillo dentro de lo que cabe. En el primer pulso vamos a seguir haciendo lo mismo de charles y dos cajas, después vamos a hacer otra vez cuatro cajas, 1, 2, en el tercero de los pulsos vamos a hacer cuatro timbales, 1, 1, 2, 3, y en el último vamos a retroceder otra vez a la caja, 1, 2, 3, 4, Ese va a ser el break 5, de hecho estarás viendo que todos los breaks y todo en general es bastante sencillo, es bastante intuitivo y la única dificultad es la velocidad, así que si hace falta bajas la velocidad, de hecho te lo recomiendo al principio, pero vas a poder tocar todos los breaks sin ningún problema. Y una vez hemos visto el break 5, hemos terminado todos los ritmos, pero no hemos terminado la canción. El break 5 termina la tercera línea, finaliza el solo, todo este desarrollo que hemos hecho, y pasamos a la cuarta línea, que si bien la cuarta línea podría ser realmente la tercera, podría ser toda la parte de solos y estribillos, la cuarta línea hay muchísimos estribillos. Cuando antes repetíamos una sola vez el estribillo, en la primera y en la segunda línea, ahora para finalizar vamos a repetirlo 4 veces, muchas veces a lo mejor se repite incluso 2 como mucho, 3 es muy raro, pero en esta canción está repitiendo 4 veces el estribillo, sí que es verdad que va bastante rápido y que cada estribillo cuesta de 8 compases, pero igualmente estamos haciendo 4 estribillos, que es una barbaridad. Y en esta cuarta línea vamos a hacer pues eso, estribillos, y la secuencia pues es muy sencilla, el primer estribillo pues mira, estamos haciendo esa secuencia de ritmo, plato, 2 ritmos, 2 veces. En el segundo estribillo, 3 veces el ritmo, y una vez el plato, todo eso 2 veces, sencillo. En el tercero de los estribillos, al final en cada estribillo estamos viendo diferentes cosas, en este tercero estamos viendo un ritmo, un plato, un ritmo, un break, al final cada uno tiene una estructura independiente. Y luego para finalizar, el último estribillo, 4 más 1, más un plato, más 2 ritmos, y esos 3 puntitos que significan el fade out de la canción, que además cae muy de golpe. El fade out significa que simplemente es como que bajamos la música, bajamos el volumen progresivamente, en este caso es drásticamente, pero se baja progresivamente en muy poco tiempo y se acaba la canción. Ya está. Y así habremos terminado la canción, salta de tequila. Como habrás podido comprobar, no es difícil, técnicamente no es difícil, pero lo que sí que va a ser difícil es la velocidad, así que no pasa absolutamente nada. Bajas la velocidad y te van a salir todos los ritmos perfectos. Hay una parte que, por ejemplo, algunas veces se escucha como dos platos muy seguidos, se ha omitido porque hay dos de esos ritmos de dos platos y cada uno es diferente. Así que vamos a unificar todo con un solo plato, que además justo ese plato siempre está en ambos ritmos de dos platos, pero simplemente en el resto de la canción tampoco hay mucho más que decir. Es una simplificación del 97 o 98% de toda la base real. Así que genial, porque nos vamos a poder aprender la canción sin ningún problema. Espero que te haya servido muchísimo todo este tutorial, que disfrutes mucho tocando esta canción porque es súper divertida. Ya sabes que abajo en los, la descripción, tienes absolutamente todas las herramientas de esta canción. Tienes tanto la descarga gratuita de la partitura, tienes el resto de ritmos, de tutoriales, etc. Y también tienes otras clases del canal que te van a ayudar muchísimo para aprender esta canción. De todas formas, ¿tienes alguna duda? Pónmela en los comentarios, estaré encantado de leerte. Si no tienes mis redes sociales, Facebook, Instagram, mándame un mensaje por donde quieras, también me puedes seguir. O si no tienes mi WhatsApp, ya sabes que priorizo a los alumnos de mi academia online de hydrams.com, pero igualmente, mándame un mensaje por WhatsApp y yo en cuanto pueda estaré encantado de responderte. Muchísimas gracias por llegar hasta el final de este tutorial, disfruta mucho de esta canción. Ya sabes que si todavía no lo estás, una cosa que ayuda y me apoya muchísimo es que te suscribas porque así vas a seguir teniendo todas estas canciones que si haces clic aquí vas a encontrar muchísimas canciones para que sigas disfrutando de la batería. Nos vemos en el próximo tutorial. ¡Hasta luego!